Hola amigos bienvenidos una vez más a TV Super Glow, vean esto rico, delicioso que están viendo es dulce de durazno, los dejo con el videito, suscríbete y activa la campana Pues mira, la manera fácil que lo vamos a hacer va a ser poniendo una olla con agua nuestros duraznos los vamos a lavar y les vamos a poner una poca de canela aquí ustedes pueden poner en vez de azúcar ponerle el piloncillo yo le estoy poniendo azúcar porque no tuve el piloncillo a la mano pero igual de cualquier forma queda súper rico me gusta más con el piloncillo porque le da como un sabor más sabroso, junto con la canela y pues estos duraznos los vamos a estar hirviendo para que se cuezan bien rico les vamos a quitar la cáscara, vamos a dejar el puro durazno con la carnecita y vamos a dejar que este esté hirviendo hasta que se haga así que parezca miel lo vamos a dejar hervir, hervir a fuego lento ya después que haya hervido a fuego lento alrededor de unos 40 minutos o casi la hora a fuego lento vean este es el resultado, ustedes lo pueden acompañar con un poquito de lechera y ya está listo para comer, vean que rico gracias amigos por ver el videito, nos vemos en otro video, bye bye suscríbete y activa la campana en TV Super Glow sígueme en Instagram, arroba Glow Night Fashion no te quedes sin ver los videitos, bye bye gracias por estar suscrito y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo